¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, vea, vea le trajieron la cava, vea, vea, vea mira, vea, le trajeron la cava ya Vamos a avanzar en tres pases Una primera fase de acroberación en este bolso Una segunda fase en el mundo de migración y la tercera fase que la decisión de ingresar a Venezuela. La segunda fase en el mundo de migración y la tercera fase en el mundo de migración